Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que semanalmente transmitimos desde Argentina para todo el mundo. Agradecemos, como siempre, a las televisoras que nos están retransmitiendo tanto en el territorio argentino como en América Latina. Y también nos pueden ver, por supuesto, en nuestra página web resumenlatinoamericano.org que habitualmente encontrarán siempre información pormenorizada de lo que ocurre en América Latina y al mundo. Vamos a hablar hoy de un problema que no es argentino, no es latinoamericano, es mundial. Y es el tema del avance del extractivismo, el avance de los que están tratando de apoderarse del agua y también de nuestros territorios a partir de una invasión de multinacionales que depredan el medio ambiente, depredan todo lo que significa la tierra, la naturaleza, el clima. Por eso, los resultados son los que estamos viendo habitualmente, ¿verdad? Sequías extremas, temperaturas extremas, inundaciones, terremotos. Hay un hombre aquí en la Argentina que de esto sabe mucho y está permanentemente activando contra estos males, contra estas lacras. Se llama Guillermo Folguera. Él es un experimentado activista de la lucha medioambiental y, sobre todo, un hombre que enfrenta a las multinacionales depredadoras. Vamos a escucharlo a Guillermo Folguera en una entrevista que le hicimos esta semana para hablar precisamente de todos estos males que están soportando nuestros pueblos y que no tienen nada que ver con catástrofes climatológicas, sino con la catástrofe que significa el capitalismo que soportamos diariamente. Vamos a verlo a Folguera. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por la entrevista y queríamos abordar contigo algunos temas de los cuales habitualmente nos nutrís a muchos de los que hacemos periodismo y no encontramos esas informaciones que vos das en otro tipo de medios. Estamos viviendo un tiempo realmente, para caracterizarlo de alguna manera, estos últimos días, infernal. Así lo dice la gente en la calle, temperaturas de 40, 41 grados, el centro de Buenos Aires se ha convertido en una caldera y esto está provocando todo tipo de conjeturas y tergiversaciones en esas conjeturas. Contame cómo lo estás viendo vos y a qué atribuís este tipo de exceso de temperatura en un tiempo que estamos en verano, pero ya terminándolo, casi en el otoño. Casi pisando otoño estamos teniendo temperaturas récord. Bueno, ante todo, gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Un placer por estar en contacto con vos, con ustedes. Acá aparece un primer mapa que es... Esto era absolutamente esperable. Lo que quizás sorprende es la velocidad con que se ha dado todo. Cuando se discutió y se discutía en la década del 60 y 70, se empezaban a discutir todo este escenario, y cuando en los últimos 20 años aparecen en las proyecciones lo que significa la crisis climática, aparece una serie de elementos a tener en cuenta. Los elementos que tenés en cuenta son veranos infernales, inviernos muy duros, inviernos muy duros, otoños y primaveras que tienden a desaparecer, con lo cual ahí lo que tenés es básicamente un incremento en la amplitud térmica. Algunos fenómenos globales como de hielos, aumento de los niveles del mar, acidificación de los mares, situaciones que de hecho se están registrando. Y después tenés tú dimensiones sociales, digo, que es un poco, porque para nosotros fue incómodo. Ahora, el otro día yo preguntaba en las redes sociales cuánta gente murió en Argentina en este verano, asociada al calor. Es un número que no se habla, pero yo quiero saber, una persona que atraviesa un proceso de enfermedad con un techo de chapa, una temperatura que se le va a 50, 60 grados, con 7, 8 personas viviendo en la misma habitación, ¿cómo soporta eso? Y mal nutrida y mal hidratada, porque además, si algo quedó evidenciado en estos días es que el agua no es algo que se puede reemplazar. Y el agua es importante para hidratarse, para refrescarse. Entonces, es un mapa, de alguna manera, esperable, esperado y acelerado. Si a eso le das un registro un poco más general, más allá de lo que nos pasó en las grandes urbes, Rosario, La Plata, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Resistencia, que fueron infernales en todos los casos, y le das un registro un poco más amplio, y ves el otro lado, que es deforestaciones récord, desmontes récord, sequías históricas. Y entonces, ahí, Carlos, termino con esto, y un poco, esto que nos está pasando no es que nos golpeó un meteorito, esto que nos está pasando es la consecuencia esperada de un montón de causas, que ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a detenernos, y preguntarnos, a nivel global, a nivel regional, y a nivel local, que se ha hecho. Estas causas, digamos, si hacemos un análisis, pueden ser derivadas de muchos aspectos de la destrucción que está generando el capitalismo, porque hay que decir así, en toda la tierra, pero en la Argentina hay una acumulación de maldades, de perversidades, en ese sentido, ¿verdad? Mega minería, desmonte, deforestación, bueno, todo esto arrasando tierras ancestrales de los pueblos originarios, trigo transgénico, ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos a dilucidar por qué llegamos a este momento, en el cual también hay que, esto es un paréntesis, la población se enoja, se irrita, pero no deja de hacer lo que hace comer mal, mirar a un costado cuando le hablas de deforestación, o sea, pasa eso también, ¿verdad? Sí, ¿dónde empezamos es un buen punto? Por ejemplo, Horacio Machóvarados elige empezar cuando le hacen esa pregunta en su libro Potosí el origen, elige empezar por la conquista y por el lugar en el cual América Latina es ubicada dentro del mundo como un lugar básicamente de explotación para el beneficio europeo y posteriormente el norteamericano. Ahora, más recientemente, entrado en el siglo XX, América Latina se presenta como el lugar para generar estos recursos sin valor agregado que se llaman commodities y que para el mercado internacional da lo mismo si es oro, plata, litio, carne de cerdo, trigo, soja, gas, petróleo, le da exactamente lo mismo, lo que le importa es la circulación del capital y cuando entras, en particular en los últimos 25 o 30 años, entras en esta forma contemporánea que tiene. Y esta forma contemporánea es realmente impactante porque básicamente tiene que ver con el mercado financiero, no son formas productivas, acá nos las quieren presentar como que Argentina produce litio, Argentina no produce litio, van, sacan el litio, desececan el territorio y te lo mandan a algún lugar del mundo donde lo más importante ahí ni siquiera es que el litio está dando vueltas, si bien a las grandes empresas automotrices les conviene que sea litio para que hagan sus negocios, sino que eso a su vez está en bolsa y en el mercado financiero internacional. Y así como te hablo del litio, te puedo hablar del tribo HB4 que fue tan festejado, que ya están nuestros panes y que luego tiene Bioseres aprovechándose de dos instituciones estatales prestigiosas como la UNL y CONICET y que también está en bolsa Bioseres. Quizás están escuchando y dicen no, pero una cosa es el litio, otra cosa es el trigo, lo que estoy planteando es que no es otra cosa y es exactamente lo mismo y que hoy Argentina sin ningún tipo de mediación estatal es terreno fértil de que las multinacionales y empresas con DNI argentina como Bioseres estén generando una enorme capacidad de que circule el capital. Una enorme capacidad. Es un capitalismo muy particular porque no es un capitalismo productivo, tampoco estoy diciendo que haya cañorada del capitalismo productivo, pero esto claramente es un capitalismo de tipo financiero y donde están despojando Carlos a una velocidad porque también es eso lo que tenemos que hablar. Esta aceleración que veíamos antes y decíamos no puedo creer que hace 10 años teníamos otoño en marzo y ahora tenemos 40 grados. No lo puedo creer. Ese proceso de aceleración es el mismo proceso de aceleración por ejemplo que ve el deterioro de la tierra donde vos antes tenías una planta de soja de determinada altura hoy tenés la mitad donde vos antes tenías lombrices en el suelo ahora no las tenés donde vos antes ibas en la ruta y se te pegaban los bichos en el vidrio ahora no están donde vos antes tenías poblaciones con cierta sanidad ahora tenés poblaciones con cáncer que ni siquiera el Estado analiza la prevalencia hoy que tiene el cáncer. Es un mapa espantoso porque el proceso de aceleración encuentra un Estado absolutamente cómplice absolutamente desnudo armado ideológicamente por la dictadura de la década del 70 y formateado institucionalmente por lo que fueron los gobiernos de Carlos Saúl Menem y con un discurso a su vez que me refiere a cosas hermosas como progreso producción nacional popular y que está dejando detrás un reguero interminable de destrozos y una pobreza inédita para nuestro país de manera estructural ahora fíjate que llama la atención de que esto de esta no se salvan ninguno de las de los partidos y ninguno de los gobiernos porque los gobiernos progresistas también alimentan el extractivismo bueno ¿quién recibió a Chevron aquí después de haber envenenado en Ecuador como envenenó un gobierno progresista el de Néstor y Cristina quien provocó la entrada de Monsanto y esto realmente llama la atención digo porque hace como un efecto de que no hay esperanzas entonces si no hay si un gobierno de derecha de ultraderecha apuesta a esto y un gobierno progresista que debería rectificarlo sigue aborando esto estamos envueltos en un círculo de la cual solamente podemos salir si hacen fuerza a los pueblos o sea esto es como siempre y en ese sentido yo te quería preguntar ¿ves conciencia popular para enfrentar estos temas? Primero un comentario respecto al anterior en los temas socioambientales yo mencioné ya varios puedo agregar offshore etcétera la derecha ha marcado estrictamente la agenda y las discusiones en todo caso se establecen por determinados porcentajes de ganancias para empresas o estados pero la derecha marcó no solo marcó que hay que hacer marcó los términos de discusión y ahí no hay ninguna duda o sea nadie que está peleando con términos socioambientales puede defender a ninguno de los gobiernos que se han estructurado a partir del de Carlos a ninguno de los gobiernos en todo caso podrán levantar la mano y decir que en algún momento reinó el pragmatismo que había que pero lo que se hizo fue básicamente lo que quería la derecha un segundo ¿qué veo aparte de esto? porque no hay solo esto veo comunidades que se están multiplicando comunidades en general por fuera justamente de la cuestión estatal que en algunos casos sufren como por ejemplo en exaltación hicimos un festival el sábado pasado a partir del procesamiento de cuatro compañeros y compañeras en una causa armada que se arriesgaron a desplegar una bandera frente a Alberto Fernández que decía paren de fumigarnos basta de cáncer y ese fue el delito que hicieron y les armaron esta causa veo también que se estaba por cumplir veinte años de la épica que hizo Esquel que dijo no a la mina y que fijate Carlos que fue una de las últimas veces que se abrió estatalmente la pregunta a las comunidades ¿qué quieren hacer ustedes? porque ese es otro de los puntos interesantes cuando interviene el Estado con consultas parece más para maquillar que verdaderamente porque le interesen la opinión de las comunidades pero la multiplicación de comunidades que resisten están presentes y están presentes en cada lugar están presentes en contra no solo con el Estado de las empresas sino con la justicia sino con los grandes medios que tampoco tienen esto como agenda y donde además cada vez es más evidente porque eso es lo otro que tiene este tema cuando el río se te seca se te seca y vos no podés reemplazar el agua cuando el fuego se te viene enfrente de tu casa tenés que irte cuando la mancha de petróleo está enfrente de donde vos vivís ya no podés pescar ni podés meterte en el mar cuando la tierra se te mueve el fracking ya está mostrando lo que hace cuando el río como mostraban en Andalgalá ya lo desconocen este no es nuestro río ya la mina está actuando digo cuando el pibe o la piba tiene leucemia anda a decirle que vote a tal o cual partido lo que está pasando Carlos es una encerrona brutal en donde las comunidades no es que porque acá digamos a mí me encantaría que estén las banderas rojas y un proyecto revolucionario pero me enoja cuando se le pide eso a las comunidades porque las comunidades ni siquiera tienen un proyecto político atrás porque no lo tienen que tener las comunidades acá están luchando por su subsistencia y eso es lo que tenemos que entender lo que tenemos que entender es que cuando en Buenos Aires se hace 45 grados hay gente que la está pasando realmente mal por más que yo ponga el aire no tengo aire acondicionado pero por más que yo ponga el aire acondicionado 19 grados estamos hablando de cosas que realmente son graves y donde además las cosas se vinculan tenemos una inflación brutal habrá un componente de inoperancia puede ser ahora sé por qué hay inflación también Carlos que no se habla porque no tuvieron cómo cultivar las verduras estuve el domingo en Berazategui con productores tuvieron una producción bajísima claro con qué cultivás si la lechuga es pura agua qué querés que vendan porque hablaban le echaban la culpa a la ganadería y sí la vaca toma agua entonces digo todo está vinculado con lo que estamos hablando no es una agenda de rico no es una agenda europea es una agenda de subsistencia y de bienestar de las comunidades en esa agenda de subsistencia precisamente hablando los otros días con gente que está vinculada al campo desde pequeños agricultores nos decían este año es malo pero el año que viene es hambruna no estamos pudiendo cosechar nada o sea la sequía es atroz y esto no se cuenta no se cuenta no se dice todo se tapa debajo se mete debajo de la alfombra realmente las políticas que estamos sufriendo son criminales en ese sentido me gustaría que porque yo sé que vos es un tema que trabajas mucho y que recién estaba leyendo una nota del MST de Brasil del movimiento sin tierra de Brasil pegándole fuerte al trigo transgénico que ahí también ha entrado con todo ¿qué mal produce el trigo transgénico? para que la gente tenga el ABC de esto primero empezar por algo muy doloroso el trigo transgénico no se animó a Monsanto y acá se festejó como si fuera un gol o un mundial simplemente porque hay instituciones con denería argentina aclaro la cual es una de las tres yo trabajo que es con ISEP el trigo transgénico tiene Carlos al menos cinco grupos de problemas asociados arranco con dos que tiene que ver con específicamente es un trigo de tecnología HB4 que tiene que ver con que el trigo en condiciones de estrés hídrico como el que estamos pasando ahora aparentemente tiene buena capacidad de crecimiento ¿y son términos ambientales? ¿sabes qué significa? que vos estás tratando a un suelo estresado a una tierra estresada como si no estuviera estresada ¿qué significa eso? significa como que vos tuvieras un pibe con fiebre y lo hagas correr significa eso significa llevar al extremo a un territorio que se rompe claro a los que están cultivando muchos de ellos no les importa el corto plazo al país le va a quedar desastre la tecnología HB4 no es una tecnología donde el trigo es la primera opción tuvieron huevos la soja HB4 estuvo por ejemplo una experiencia en Catamarca cuando vos hablás con ingenieros y ingenieras agrónomas de Catamarca te dicen en dos o tres cultivos se nos impermeabilizaron los suelos y se armó el efecto tobogán el efecto tobogán es que el suelo se vuelve impermeable cuando llueve ya tiene poca capacidad de absorción y el agua se pierde y encima se lava la materia orgánica tecnología HB4 la primera Carlos segundo tiene un paquete tecnológico con el glufosinato amonio el glufosinato amonio es una herbicida bastante más tóxico que el glifosato que ya se usa en Argentina y se vende pero ahora se va a usar más en los territorios y va a venir a los platos de comida digo y eso nos acerca al tercer punto el trigo a diferencia de otros cultivos se come mucho en nuestro país y es más se come más en los sectores de menor recurso entonces lo que vos estás promoviendo ahí es una tecnología que promueve el envenenamiento que va a ir en mayor grado a los sectores de menores recursos cuarto punto para señalar como todo transgénico encarece ¿por qué encarece? y encarece porque por un lado tiene patente y por el otro rápidamente el suelo necesita aumentar la cantidad de químicos eso que empieza con la cantidad de químicos termina mucho más eso hace que cueste más cultivar la hectárea que el suelo se encarezca quiere decir que el pequeño agricultor desaparece ¿por qué? porque ese costo lo paga mucho mejor el grande que el pequeño y el pequeño termina perdiéndose y termina dándose lo que se dio brutalmente en este país en los últimos 20 años con los transgénicos que es concentración en propiedad ley de uso de la tierra quinto y último punto de estos grupos de objeciones el trigo es principalmente una planta de autofecundación pero no estricta en ciertas condiciones creo que a mayor calidez aumenta la posibilidad de reproducción cruzada ¿qué quiere decir esto? que si vos tenés una plantación de trigo transgénico al lado de un anotransgénico es muy probable que se te contamine por eso había dudas de los grandes productores trigueros a la tecnología de trigo HB4 mirá la 5 en consecuencia que va a correr ahí la 6 obvio la tecnología de HB4 es una tecnología que tiende a correr la frontera agrícola porque en general la sequía era el límite agrario entonces va a promover deforestación y desmonte ponela como un conjunto Carlos y fíjate como esto diáloga con todo lo que hablábamos antes tal cual tal cual otro tema que me interesa que hablemos es y que lo están sufriendo mucho las comunidades mapuche el pueblo mapuche tanto de este lado como del otro lado de la cordillera es el tema de la deforestación las máquinas que avanzan y avanzan y avanzan y además los incendios porque una cosa viene con la otra permanentemente si no deforestan te incendian ¿cuál sería el objetivo de los incendios? unos dicen el tema de especulación inmobiliaria el tema de construcción pero en el tema de Amazonas por ejemplo de Amazonia también hay extensiones tremendas incendiadas y no todas van a construir hoteles ¿qué otro tipo de mal engendro todo esto? yo creo que hay que analizar cada caso en particular por ejemplo yo cuando estuve en Paraná el año pasado y hablaba con gente local me marcaban y me decían bastaría con ver cómo se usaron los territorios incendiados en el caso de Paraná por ejemplo básicamente era como vos tenés este corrimiento en la frontera agrícola hay a su vez un corrimiento ganadero y entonces llevaban los animales a comer a esos lugares entonces ahí lo que tenés en el caso ese tenías claramente una ocupación ganadera en muchos otros incendios en el centro del país fue una manera efectivamente de abrir negocios inmobiliarios y después claro el incendio es una manera de expulsar y el incendio a veces no es necesariamente búsqueda por pero sí consecuencia de por ejemplo lo que tenés en la Patagonia muy claro como uno de los grandes problemas es la multiplicación de pinos que es otra forma de monocultivo los datos de incendios y pinos es brutal porque dicen que cuando tenés estas plantaciones de pinos son unas 30 veces más rápido que se mueve el fuego respecto a un monte nativo o un bosque nativo fíjate o sea encendido un foco rápidamente tenés un proceso de expansión y después Carlos no olvidemos algo sea por estas mega pinerías sea por negocios inmobiliarios sea por corrimiento de la frontera agrícola o sea por lo que sea el extractivismo es una manera de ocupar los territorios entonces todo lo que estamos hablando es una manera de ocupar y la lógica de ocupación además de la concentración que hablábamos era esta máxima que es donde se produce no se vive donde se vive no se produce entonces se expulsa a las comunidades para seguir magnificando estos negocios bueno y por último Guillermo preguntarte vos hablás mucho del sentido común y el trabajo que hay que hacer sobre el sentido común que es lo que aparentemente falla en las grandes comunidades que están viendo y afectando esto ¿cómo trabajamos sobre ese sentido común para que pongamos todas las posibilidades sobre todo con las juventudes yo siempre elogio un poco a los compañeros de basta de falsas soluciones y toda la gente que está trabajando en esos aspectos a la izquierda le cuesta un montón a la izquierda le cuesta un montón ver esto como también le costó un montón ver los pueblos originarios pero ¿cómo ayudamos a esto para que dentro de poco podamos multiplicar la autodefensa? porque de esto se trata de autodefenderse es de autodefenderse yo creo que cuando analizamos el problema hace un ratito Carlos veíamos que había un escenario global un escenario regional América Latina y un escenario y escenarios locales yo creo que tenemos que responder con las mismas las mismas escalas primero comprender que globalmente América Latina se está llevando una de las peores partes a nivel mundial y que el proyecto global está tratando de imponer América Latina como un territorio entero de sacrificio esto es el primer mapa a cualquier país que vayamos Brasil Chile Uruguay Bolivia Paraguay Ecuador el proyecto es el mismo el proyecto global cambian los nombres propios cambia que hace determinado país Chile con respecto al litio era tal cosa pero el proyecto es el mismo proyecto global va a haber va a haber que articular globalmente va a haber que articular globalmente porque además digo todo bien voy a hacer acá muy políticamente incorrecto Carlos todo bien con la izquierda europea pero la izquierda europea que no me hable más de transición energética a costa de nuestros territorios no no muy bonito que no que inviten a charlas y que y que hagan escenarios con con pueblos locales y después aplauden de pie cuando se llevan para para que ellos vivan mejor realmente lo digo lo digo yo justo ahora que estoy estudiando bastante el tema del litio no puede ser que estemos sosteniendo la transición energética europea por ejemplo de Volkswagen y que ellos no estén discutiendo cómo minimizan la cantidad de autos y fomentan un transporte público es una locura uno lo piensa y en este sentido bueno necesitamos a nivel internacional dar esa discusión después entender a nivel regional y entender que los sistemas de causas así como cuando se seca el Paraná sabemos que tuvo que ver con la destrucción del Amazonas el desmonte histórico del Chaco y las pinerías de corrientes entender que corrientes Chaco y Brasil tienen que articular así como tienen que articular las comunidades andinas o tienen que articular las comunidades costeras para decirles que no al offshore acá nadie se salva solo y el Chubutazo y el Mendozazo nos enseñaron cambiar la escala requiere un trabajo político diferente audaz y a mediano plazo a mediano plazo Carlos no tenemos mediano plazo acá hagámonos también cargo que políticamente no estamos haciendo nada a mediano plazo y después Carlos sí lo local es clave lo local no es lo individual porque después ahí aparece todo el discurso del consumidor ¿no? voy a salvar el mundo si consumo tal o cual marca está bárbaro y hay cosas que puedo hacer y la verdad es que no es lo mismo comprarle el productor local que a Coto o a Carrefour no es lo mismo pero eso no salva la situación y acá va a haber que ayudar al pibe y piba que pide en la calle y que no tiene para hidratarse habrá que comprender que en estos días yo estoy embroncado no solo con la espantosa ciudad de Buenos Aires y su intendente que te imaginarán lo que pienso sino cómo es que no estamos regando los árboles con vecinos y vecinas que tienen agua digo es un poco lo que vos decís qué conquista hicieron para no entender que ese árbol que después te refugias bajo la sombra abrazado a 40 grados necesita agua es brutal lo que va a haber que desarmar es brutal y bueno y ahí vamos a hacer va a tener que hacer un laburo ahí hay que desandar camino ahí hay realmente nos han cagado la cabeza la estrategia publicitaria brutal que han montado durante décadas de convencernos que hay ciertas cosas que tenemos que hacer y comprar porque si no y que vos después decís cómo cuido a esa persona cómo planto una zanahoria cómo riego un árbol y no tengo idea bueno eso va a haber que desandar camino pero yo creo que con las tres escalas con lo local con lo regional y con lo global y con si no se dan las tres escalas Carlos de acá no salimos muchísimas gracias Guillermo realmente muy útil la conversación contigo y ojalá que podamos salir vamos a hacer todo lo posible muchísimas gracias un abrazo a la audiencia y a la producción gracias por todo y esto es todo por hoy nos despedimos de resumen latinoamericano hasta la próxima semana en que estaremos con un nuevo programa con actualidad y también con análisis Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria sindicato de visitadores médicos sindicato de visitadores médicos asociación agentes de propaganda médica de la república argentina asociación de trabajadores del estado central de trabajadores argentinos y propose a y asociación